Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo para quererte Qué suerte Qué suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Qué buen tiro, ¿eh? Qué buen tiro, ¿eh? Qué buen tiro, ¿eh? Haces muy mal En elevar mi tensión En aplastar mi ambición Tú sigue así Ya verás Miro el reloj Es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré Y no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí No me supiste entender Yo solo pienso en tu bien Yo solo pienso en tu bien Es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Pero sobreviviré Sé que podré Sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni tú ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No, ya no No, ya no Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No ¡Qué buen tiro! Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí Y se ha piado de mí ¿Cómo la lluvia? En pleno desierto, mojaste de fe mi corazón, ahogaste mis miedos, con una dulce voz, en el silencio, así nos llevó el amor, amor del bueno. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario, y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha piado de mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero Cupido se ha piado de mí. Si había piado de mí. Entraste como un rayo de luz Como un aire encantador Liberaste con tu hechizo A mi recluso corazón Tu dulzura correo por mis venas Creí en tu intención No pensé que fuese un engaño Ni una mentira tu amor Me dices que te está llamando Te vas sin un adiós Sé muy bien que harás en sus brazos Dime que hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime que hago yo Hablamos solo cuando puedes Te abrazo al esconder ¿Qué no haría para tenerte a mi lado al amanecer? Mis amigos dicen que te olvidé Que antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime que hago yo ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime que hago yo ¿Qué hago yo? Te quiero a ti Te quiero a ti Amor no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termine así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Quiero a ti, porque no comenzamos de nuevo Quiero a ti, por favor no me dejes solito Quiero a ti, aquí estoy para toda la vida Quiero a ti, te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres Porque este desprezo me duele tanto a mí Si mi gran ego decides me acordaré Yo sé que podré hacerte muy feliz Te quiero, te quiero mi amor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero aquí Porque no comenzamos de nuevo Te quiero aquí Por favor no me dejes solito Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti 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 Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero a mi corazón No lo puedes atar Y yo no sé, mi amor, qué hago buscándote Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Guardo en silencio mis besos Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo Pero a mi corazón ¿Quién le puede explicar? Y yo no sé, mi amor, qué hago buscándote Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si te gano, pierdo libertad Y yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Si yo no me quiero enamorar Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Si yo no sé, mi amor, qué hago besándote Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me apapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Tú lo lograste, lastimarme y convertirme en no sé qué Me apapaste con herirme Me apapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tendría y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé En elevar mi tensión, en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición Sigue así, ya verás Miro el redor, mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y tú ni nadie, nadie puede cambiarme Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Dame una caricia Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde existe un silencio total Donde el viento Te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame una sonrisa Dame seriedad Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Ay, si nos hubieran visto Estábamos allí sentados Estábamos allí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento En el momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé Si podré Que estás jugando Me muero Si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento En el momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Desde el primer momento en que te vi Te amo 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 Y encima sonreír Mía Hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía Hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más, mi amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed de ti Mía Hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más, mi prisionera Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más De amor Déjame robar el gran secreto de tu piel ¡Suscríbete al canal! 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 Me despierta el corazón en la mañana Puedo ver salir el sol en su mirada Todo puede suceder cuando se ama El amor sabe mejor sobre la cama Pero se te apaga el sol cuando se marcha Y cuerdas los ojos en la ventana Y vives de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh no! Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana Y vives de a poco Me desvela el corazón La muy ingrata Ya no sé ni dónde estoy Ni lo que pasa Algo puede suceder Si regresará Todo tiene solución Sobre su cama Pero se te apaga el sol Cuando se marcha Y cuelgas los ojos De la ventana Y mueres de a poco Y se detiene el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento Te hadas Y se te mueve el piso, el cielo Y no sabes ni cómo te llamas ¡Oh no! Y sientes que la Virgen te habla Sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Y no encuentras palabras Y cuelgas los ojos en la ventana Y mueres de a poco Y si me puedes adワ wants el contigo Y se te va a dejar un álado Y cuando se me mueve el centro Y si te acabas Y cuelgas los ojos en la ventana Y me hagas de tu amor Y si te metes el corazón Y mi corazón Y cuelgas los ojos en la ventana Y cuelgas los ojos en la ventana Y cuelgas los ojos en el corazón Y cuelgas los ojos en tu vientre Y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas Y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga Y quieres gritar y gritar y gritar Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene fría y sola Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se vuelve melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Y a nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Contigo cada instante en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Centigo cada instante en cada cosa Que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa ¡Suscríbete! 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 Habla por la TV, me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Vos solo tenés Me toques Y tengo que ir para atrás manchar Me dijeron que no hay nada igual A su todo lo podés Pásame más quinto, se vino a la pachanga Dale, de lado, no pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga Las chicas en el calcetito se acabó Los vampiros salen a volar Rima, palma, mira la TV Y no se dice que te iba a matar No es el verano que ya te insoló Y yo te pido por favor No me busques Vos solo tenés Me toques No me siento que me sienta bien La arena caliente me quema los pies Aquí todo está muy bien Pásame más quinto, se vino a la pachanga Vale, de lado, no pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga Salí, 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 salí Salí, salí, salí Salí, salí, salí Salí, salí, salí Pásame más quinto, se vino a la pachanga Dale, de lado, no pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga Si la noche es larga Si la noche es larga Pásame más quinto, se vino a la pachanga Dale, de lado, no pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga 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 Pásame más quinto, se vino a la pachanga Dale, de lado, no pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga 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 Pásame más quinto, se vino a la pachanga Dale, de lado, no pares nunca más Los chicos se quedan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siguen los años y uno está creyendo que puede rezar! ¡Suscríbete al canal! 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 Extrañándote en la orilla de este bar Como una rosa que está en medio de la mar Me estás matando suavemente y sin piedad Oh no, como diablos que me metiste Me estás callando el corazón Como diablos que me perdiste Ay, 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 ay Como diablos que me metiste Me estás callando el corazón Como diablos que me metiste Ay, 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 ay Si quiero vivir tendré que olvidar Y voy a borrar tu amor Si quiero vivir tengo que olvidar Yeah, yeah, oh Como diablos que me metiste Me estás callando el corazón Como diablos que me perdiste Ay, 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 ay Como diablos, como duele Oh no, 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 no Como, como diablos, como duele Oh no, 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 no ¿Cómo diablos? ¿Cómo duele? Bajo el cielo la ciudad se empieza a iluminar Esta noche todo lo que quiero es bailar Solo espero que esta vez te quieras acercar Y así comenzar Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Solo espero que mi amor te pueda contagiar Y así comenzar Bailando, cantando Enloquece, rey, 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 rey Tengo el ritmo y tú tienes todo lo demás Me enloqueces, creo que me empiezo a enamorar Yo te quiero, si no tienes miedo, tú verás que la noche arderá Bailando, cantando, enloquece, rey, 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 rey Baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor Siento aquí en el pecho la locura de tu amor Nena, arde como el fuego, nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor Siento aquí en el pecho la locura de tu amor Nena, arde como el fuego, baby, dame todo tu calor Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor Uh, baby, no puedo esconderlo Siento en todo el cuerpo la locura de tu amor Uh, baby, se metió en mi pecho Arde como el fuego la locura de tu amor Es delirante, tan demente No buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más Que nunca volverás Te metiste en cada capa Es eterna la semana Sin estar junto a ti Me pesa vivir Regresa, voy a morir La conciencia me miente No puedo aceptar perderte Es profunda como el mar La tristeza de buscarte en mi mente Porque duele Duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así Siento frío, son heladas En la calle, las miradas No te puedo borrar No te puedo borrar No quiero intentar No puedo ni comenzar La conciencia me miente No puedo aceptar perderte Yeah Es profunda como el mar La tristeza de buscarte en mi mente Porque duele Duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Siento que me mata Duele tanto amarte así Correcto Suele tanto amarte así Tus bonitos afuera Uhhh 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 Porque duele, duele tanto amarte así La ilusión se me escapa Me deshace despertar y no tenerte aquí Tanto que me mata Duele tanto amarte así Duele tanto amarte así Buenas noches, mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron Que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te logré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Abre tus brazos Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas No habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Cada fallo Cada imprecisión Cada detalle Todo bajo control Cada detalle Cada acierto Cada aproximación Cada escena Bajo supervisión La casualidad Se puso el disfraz De una mariposa De una mariposa Que al vuelo se entregó Soltando su efecto Nos acarició No imaginas No imaginas Cómo sería yo Si hubiera esperado Segundo más el amor Ni mis gestos Ni mis gestos Ni mi propia amor Ni mis besos Serían hoy de los dos Se puso La casualidad La casualidad Se puso el disfraz Se puso el disfraz La de una mariposa Se puso el disfraz Nos acarició la casualidad, se puso el disfraz de una mariposa que al vuelo se entregó, soltando su efecto. Nos acarició si quieres venir conmigo a buscar la fórmula exacta de la realidad, intenta escribir a los demás, procura que nadie nos oiga marchar. De cada tiempo, de cada respuesta, de cada persona, de cada planeta, de cada mujer, de cada cometa, de cada deseo, de cada estrella. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, de una promesa vivir, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento, voy tropezando en desamor, no es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será, un eterno suspirar. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Estaré estaré en tu piel, cada momento en donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que sería. Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre, tan repetido Ya, no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Tú, libreto de siempre El perro de siempre Los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre Sé que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Pero al final me da igual Dec��겠습니다 Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Lo has hecho ya De hablando Lo has hecho ya Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que asociaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Y a veces te lo da Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangra el corazón Que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? No es otra Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Escúchame, nena Escúchame, nena De caprichosa Me dejaste esperando A veces, nena Me jugué la camisa A veces color rosa Así es la vida A veces negra A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Tengo tanto miedo De que olvidas lo que te quiero Y de que con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantísimo miedo Ya casi te vas Y yo aún no me atrevo Tanta precaución que no ahoga el deseo Cuidando no salir lastimada Me quedo sin nada Tengo planeado en mi mente Cómo robarme tus brazos para siempre Tiene que dar resultado Voy a amarte tanto Que de pronto te verás llorando Voy a amarte lo que nadie le vi Estudar de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le ve No importa lo que pienses Nadie caeré Y aunque te quedas lleno de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me han morido O lo lograré Ya no seré precavida Total si te vas Déjame una sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero a no quedarme siquiera con eso Tengo planeado en mi mente El acto perfecto para retenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo causar cuando quiero Voy a darte lo que nadie le di Estudar de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le ve No importa lo que pienses Nadie caeré Y aunque se que las llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me han morido O lo lograré Cristales de azúcar reflejan la luna Lágrimas de alivio te muestran caminos Un paso más cerca la escala Yo sé que haga No tengo de miedo Si no De lo que te quiero Voy a darte lo que nadie le di Estudar de su boca y dulce para ti Te voy a derretir en el calor de mi voz Te quitaré el aliento y no me dirás adiós Voy a hacerte lo que nadie le haré No importa lo que pienses Me arriesgaré Y aunque se que las llevo de perder Prefiero dar un salto desconocido En un instante divino Me han morido O lo lograré Lo lograré Yes, ndie Eras una niña cuando yo te conocí Eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy A mi se lie Eras una niña cuando yo te conocí Eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy Baby a mi me gustan tus labios Y las veces en que me has dado un kiss Me gusta baby besar tu cuello Hay que te rices y empieces a reír La manera en que tu caminas Aún no se como puedo resistir Tanto porque sabes que te amo Desde aquel día en que me diste el sexismo Eres una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy A mi se lie Eres una niña Eres una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy A mi se lie Bien hermosa ya Que tengo en mi mente y en mi cuerpo En mi pensamiento y en mi sueño Hay muchachita que voy a hacer sin ti Si tu me haces falta yo me voy Amor y tú eres bella, hermosa, nunca perezosa Siempre me cocina, siempre me lava la ropa No como y me que siempre cocinaba sopa 14 de febrero vivimos con una copa Bella y hermosa, no perezosa No seas como verte y fea y olorosa Eres una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy A mi se lie Eres una niña Eres una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy A mi se lie Todo lo que hago chica es por ti Si no te tengo salga pienso que voy a morir Eres ese vicio que me gusta a mi Me encanta que tu estés junto a mi Eres una niña Todo lo que hago chica es por ti Si no te tengo salga pienso que voy a morir Eres ese vicio que me gusta a mi Me encanta que tu estés junto a mi Pues si que algo eres bonita Eres numero uno en la lista Pues si que algo eres bonita Por eso ahora te canta chapa ni sin ligar Eres una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy Eres una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mi me hace feliz a mi se voy Eres bien bonita Eres una niña Yres una niña cuando yo teZe de ella Gracias por ver el video.